buenas buenas como estamos estoy contenta estoy feliz feliz porque estos son los mejores escones del mundo starbucks nada son más ricos que los tuyos así nomás te lo digo y más fáciles obviamente vamos a precisar medio kilo de harina pero acá te voy a enseñar todo el todo el chito del asunto para que no tengas que usar balanza el kilo de harina nada fraccionarlo en dos la mitad que le falta lo sé para hacer pan la otra mitad para los escones a ojo más menos esto no es pastelería no te tiene que quedar exacto medio kilo de harina esto es polvo de hornear que son tres cucharaditas esto es muy fácil y también a que te juro que vos los compras yo soy fan de los escones decime si vos sos fan de los escones como yo calentitos lo más rico del mundo tres cucharaditas de polvo de hornear eso es sal que le pongo media cucharadita porque el queso puede ser muy salado o no en este caso se hubieran bancado un poquito más y manteca lleva 100 gramos si no tenés balanza obviamente que haces compras el de 200 usas la mitad esa mitad que les falta seguramente de otra receta y yo congelo la manteca que me sobra estos 100 gramos los meto en el freezer cuando la voy a usar lo saco un rato antes y ahí la tenés no te ensucio un platito ni una tabla para cortar la manteca ni ahí corta en cubitos y esto va en los ingredientes secos así la manteca en cubitos no tires el envoltorio porque te voy a mostrar qué hago con el envoltorio de manteca jalo ahí el costadito que se ablande más sacate los anillos porque eso es muy importante yo si me olvido después la gente me hace acordar sacate los anillos porque ahora vamos a meter mano al asunto qué vas a hacer vas a ir desgranando esa esa manteca dale like porque este es un momento que lleva un ratito y tana dame un like suscríbete es gratis y mira los escones que vas a hacer te vas a ahorrar un montón de plata porque cada es con no sé acá en mi país son bastante caros y en esta roca ni te digo dejas un riñón citó el secreto de mis escones es que el queso es queso provolone este que estoy usando es un quesito provolone súper sabroso y ahí nada es la gloria son los mejores escones mira esa cámara lenta por favor vikinga te estás volviendo una profesional de la cámara lenta todo un cámara lenta es más lindo y también lo que le agregue es un toque de queso rallado el que tengas el de los fideitos con queso ese queso que no sé qué bien que queso es supuestamente es parmesano no lo dudo lo mezclas también y en mi casa de fresco mira qué divino avísame si sabes qué capítulo es ese de la foto de la taza si sos fan de fresco lo debe saber leche son tres cuartos tazas puede que te falte un tilín de leche pero primero prueba con tres cuartos tazas si te falta es una cucharada más se lo agregas no hay drama bien vamos amasando y esto está complicado porque la señora me parece que uso un bowl demasiado pequeño y complicado pero bueno ahí lo saqué lo bajo la mesada y los secones no se amasan no se tienen que amasar mucho solamente es unir y aunque te parezca que esa masa está rara y viste que como con quiebres con grietas no pasa nada es así tiene que quedar así ahí la estoy uniendo da un ratito así queda rarísima y ahora y te estoy mostrando que la voy a amasar obviamente no te precisaba las dos manos entonces te ya te lo adelante y con el paquetito de manteca en el envoltorio te mantengo la asadera donde los vas a cocinar no ensucien nada pincena así nomás no precisa ni mantecar porque no se te van a no se te van a pegar pero nos vamos a asegurar que nada que salgan bailando esos sescones estirar la masa más o menos de unos 30 centímetros y tiene que quedar gordita aproximadamente unos 3 centímetros de alto tiene que quedar gordita pues esos sescones los queremos gordos pochos así mira ahí te estoy mostrando mis dedos bueno casi son dos dedos de alto así están y ahí los vas a llevar a la asadera que le pasamos el papelito con manteca y los vas a acomodar como tp h para que te entren todos de una porque queremos sescones calentitos señores ves dos dedos son gorditos bueno mi vídeo tampoco son tan anchos pero más o menos más o menos y lo mandas al horno 25 minutos bien a los 20 minutos abrí el horno a ver cómo está el asunto hola cómo están ahí adentro como como le están pasando mi horno está medio ya digo no está complicado el tipo pero con los cinco minutos que le falta van a quedar divinos chau metelos de vuelta cinco minutos después ponerte el temporizador porque es un toque y se doran así y así salen están amorosos están divinos son ricos cremositos mantecocitos no sé son escones comételo solo le podés poner mermelada quesito crema como cuando vas a tomar la merienda y te dan los escones yo es lo primero voy avanzó a ellos mira cómo están y me estoy recontra quemando en ese momento porque están recién salidos del horno el queso derretido esto es una locura y decime si no es fácil no presas balanza nada es muy simple hacerlo porque no te vaya a dar tanto tiempo te mando un beso suscríbete dale like y nos vemos en la próxima chau